Hola chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo un video sobre belleza y salud todos los niños y jueves, así que por favor activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación. Hoy les traigo la reseña de ese labial Super Stay Matte Ink de Maybelline, el mío es en el tono 15, Lover y ahorita Maybelline ha tenido tantos labiales que sacó muchos tonos nuevos, yo estoy probando este que tengo aquí en la boca y ha sido una relación de amor-odio, pasó del odio al amor, pero primero vamos a ver el clip donde me lo aplico para que ustedes vean que tanto cubre y si se seca rápida ¡Gracias! Y ahora les voy a explicar por qué pasé de amor-odio, resulta que yo queriendo comprarlo primero usé un probador, el probador cuando lo usé estaba súper pegajosito y si, el labial cuando tú lo aplicas primero se siente como mantequilla, se siente como una manteca por así decirlo, es muy parecida a la textura a los primeros labiales mate que sacó Nitz hace años y al olor es a vainilla, como todos los olores de moda de estos labiales si estoy viendo para allá es porque estoy tratando de buscar los labiales que les estoy comentando pero no los veo. Entonces, el olor a vainilla, gracias a Dios, se defuma por lo menos a los 10 minutos cuando el labial se seca totalmente, si tarda un poco en secar pero esto es positivo y es bueno porque te permite cuidar bastante bien los bordes y todo. Ya les enseñé como es el aplicador, es bastante fácil de utilizar y les recomiendo que lo cierren muy bien porque como les digo, el probador que yo utilicé hace semanas antes de comprar este labial que fue uno de mis regalos de navidad, pues estaba muy pegajoso, entonces siento que el producto una vez que ya lo has usado mucho, si no lo cuidas, si cae en muchas manos y eso, se va volviendo más pegajoso. Ahorita se siente pegajoso, pero este pegajoso es extraño porque no se le pega nada. Tú dices, bueno, si yo voy con ese labial pegajoso por la calle se me va a pegar el polvo, las partículas, el cabello, pero no, no pasa eso y el labial me ha sorprendido gratamente porque si bien el olor a vainilla dura un rato y queda pegajoso un rato y vas a seguir sintiéndolo pegajoso a las horas, no se transfiere. Y la comida puedes comer con él y no se va a ir. Es una textura totalmente distinta, no es el mate tradicional y no reseca. Y luego, cuando te lo vas a quitar, cuesta quitarlo. Entonces aquí hay que tener cuidado, aplicarle bastante aceite de coco, masajearlo, dejarlo un ratico y después quitarlo con una servilleta, teniendo mucho cuidado porque ya de por sí que el labial no reseca y no se mueve, no transfiere. Y aguanta muy bien las comidas porque yo le calculé el otro día. Yo me paré, fui al gimnasio, me maquillé, me maquillé los labios. Yo no voy sin maquillarme al gimnasio, soy así. Entonces, pero nada, no tenía ni siquiera delineador, fue maquillaje leve. Me las maquillé, después vine, me bañé, comí, salí nuevamente, o sea, me retocé el maquillaje en general, me puse delineador, no sé que salí nuevamente. Y a las 10 horas fue que empecé a ver aquí, en el medio, como que se requebrajo un poquito. No es como los otros labiales que se caen a pedazos o que tú sientes que te van a dejar la boca toda sin humectación, toda seca. Entonces yo creo que esta es una buena opción para las chicas que sufren de labios secos. Eso sí, vas a tener que aguantarte que se sienta pegajosito y todo esto, pero aguanta muy bien la comida y es raro porque, o sea, comí cosas que tenían algo de grasita y normalmente estos labiales no aguantan nada la grasa. Sí, bueno, les estoy comentando que le he aplicado aceite de coco, me ha puesto a quitarlo. Lo terminé de quitar, les cuento, con mi foliante labial. O también otro método para quitarlo después de que pasaste todo esto y nasale, es pasarte un poco de bálsamo labial, dejarlo que se mezcle con el labial y todo esto y después lo quitas con una servilleta. Bueno, te lo dejas porque es bálsamo labial. Pero bueno, ahorita me lo acabo de aplicar, les hice lo que fue el clip que vieron. Como pueden ver, no transfieren, pero lo sigo sintiendo pegajoso. Es algo extraño, pero es súper bien. Entonces, pasé del amor al odio, del odio al amor, perdón, porque a pesar de que lo sentía pegajoso y dije, esto no seca nunca, esto se va a transferir, va a ser un desastre si me hubiera pedazos. Me di cuenta que su textura especial y rara hace que dure todo el día, mucho más que los labiales de Colourpop. Y pues la textura está pegajosa solo si pegas los labios y eso, así que no es nada malo. El olor a vainilla sí es algo que niña me gusta. No me gusta, pero es últimamente la moda entre todos los labiales. Los de NABLA huelen a vainilla, los de Kelly no huelen a vainilla, los de Milani huelen a vainilla. Dios, todos huelen a vainilla. Todos agarran con la misma fragancia y se lo echaron a los labiales. ¿Por qué, señores? Yo quiero labiales sin olor. Bueno, en fin, gracias a Dios se quita con las horas y no permanece forever and ever como en los labiales de NABLA. Esto sí ocurre. Este me costó $7.90 en el corte inglés. Aquí el único sitio en Santa Cruz, yo puedo conseguir toda la gama así completa con los colores y tal, es en el corte inglés. Que tienen todos los productos Maybelline, todos los productos Maybelline. O sea, los que llegan directo están aquí, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Porque en otro sitio solo conseguí un color como muy clarito y muy... y este. Entonces, al final me decanté por este. Tal vez lo que yo digo del desgaste y todo esto también tenga que ver con el color. Capaz un tono más fuerte, más vibrante, pues se note más el desgaste. Bueno, finalmente, mis favoritos siguen siendo los ultramatas de color pop porque yo no tengo problemas de que se me resequen los labios, pero estos llegan muy cerca y seguramente voy a comprar más colores. Menos aquel que es como color muerto, que es muy claro, que a mí, sinceramente, no me queda bien. De verdad, no me queda bien. Cuando me pongo ese tipo de labiales, todo el mundo me dice, estás enferma, te sientes mal, te ves pálida. Entonces, no. Tal vez compré otro como más a mi estilo, como amoratado, vino. Pero me gusta mucho y los recomiendo un montón. 7.90 euros y ahorita tienen 7 colores y Maybelline acaba de sacar unos nuevos, metalizados, etcétera, de esta misma línea. Bueno, chicas y chicos, esta fue toda mi reseña. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué les han parecido estos labiales, que seguramente ustedes ya los probaron. Y nos vemos un siguiente video.